Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo, que tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir, que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el tiempo, con placer lo haría Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, con placer lo haría Y estar contigo, aunque sea un instante Para no morirme 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 Hoy me gustas más, que es algo singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. ¡Qué lindos! Música Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma. Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas. Hoy contaré una flor que se parezca a ti, que brille con el sol y me haga sonreír. Música ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Música Siento que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. Música 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 Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente, tú te vestías. Música Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Música Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar, y tú eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero ver. Música 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 Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor, con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Música Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero ver. Música 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 Que el amor no vive con la mentira Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay, Dios No sé si fue bueno o fue mal Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratara de hacerla mía Un día tú me dijiste Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Porque pensaba Porque pensaba que nuestro amor Yo sé que contigo fue Yo sé que contigo fue Que conocí el amor Yo sé que contigo fue mal Yo sé que contigo fue mal Yo sé que contigo fue mal Y yo sé que contigo fue mal Y yo sé que contigo fue mal Cielo, eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ella es feliz Y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba, quererme sin convicción Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Chau! Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Adiós chica de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Te vas en tu bicicleta Y no te puedo alcanzar Si andas por un barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles Tu beso y se escondió? Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar Chica de mi barrio Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Es que es así Sacarías Ferreira Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Dálame tus sonrisas Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote 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 Tú estás siempre presente, solo tú, y me acompaña en el camino como luz. Tú eres lluvia que cae en recuerdo, llenando mis sentidos de ti, y por más que quiero tener fuerza, no puedo arrancarte de mí. ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, con cariño y sentimiento, sacaría su errella para ti. Música Eres el lucero de mis noches, niña linda, colondrina que robó mi sueño y mi alegría. Música Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar. Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar. Música ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor. Música Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Música Cariño Zacarías Ferreira Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría. Música Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía. Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. Música Por tus besos me adapté a tu modo, que tu cuerpo tengo sed y bebo, una y otra. Y otra y otra vez. Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada. Eso tú, caray, lo sabes bien. Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño. Música Y de que no soy capaz, que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre. Música 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 Para no morirme, para no morirme. Música Sacarías Ferreira, para ti. Música Música Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño. Música 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 Fragmenta Música 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 Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete! 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 Un asesino ¡Suscríbete! 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 Escultura en tu mirada y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor, prisionera, a ti te tiene. Y sin salida, entre paredes y sol, princesa de un cuento de alas, no quiero que seas. Quisiera que fueras la reina de mi realidad, comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas. Más tu alma te grita atormentada, que quiere volar. Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido, por falta del cariño que tú me puedes brindar. Tu vida está acercada, y aunque de tus caminos, el que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá. Ah, no quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella, para que ilumine siempre nuestro camino al andar. ¡Esto es el amor! ¡Qué lindo! Aventuras, las he tenido. 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 ¡Gracias! 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 Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor que nos llenó el pensamiento fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón. Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño y me dejaste un día tan solito con mi dolor, loco perdido. Será que tú no pudiste entender que el amor no vive con la mentira, diste adiós y te llevaste toda mi vida. Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo. Te hice reina en mi pecho porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno. No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido, solo sé que contigo fue que conocí el amor. No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido, solo sé que contigo fue que conocí el amor y ahora solo me dejó, ay Dios. No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido, solo sé que explicaba eso. Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratará de hacerla mía Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal 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 No sé si fue bien o fue mal No sé si fue bueno o fue mal No sé si fue mal Gracias por ver el video. 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 Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Gracias por ver el video 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 Adiós Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño Zacarías Ferreira Gracias por ver el video 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 Y eso tú Gracias por ver Gracias por ver el video Para no Y compartir Todo cuando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y 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 ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindo! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me gustas más Que es algo singular, me gustas más Sin tu voz, me gustas más Que es algo singular, me gustas más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video